La presencia de Roberto Siucho como titular en universitario Sí, no pudo estar finalmente Guastavino Sí, no estuvo siquiera en la lista de concentrados Hubo algunas remetidas, algunos arranques interesantes El polo por derecha, que ahí lo veíamos quien jugaba por ese sector Más libre por detrás de Rengifo Flores Un primer tiempo que, insisto, sacando las tres pelotas que tenía en los córneres Un trámite parejo, igualado en general, un partido Un partido en general de ese tipo y este es el primero Este es el primero, muy rápidamente, antes de los cinco minutos Se encuentra universitario el primer gol Primer gol de Cuba Con la camiseta de universitario en el nacimiento del partido El partido recién comenzaba Y va a encontrar la U Primero es malo el rechazo de Cosme Que va a la zona, que no tiene marca Y después viene el centro de Flores Es marca de Joel, ¿no? De Herrera, me parece Sí, Joel Herrera va con Cuba Cuba tiene esa cualidad de moverse bien en el área en pelota parada, ¿no? Ha hecho goles de cabeza ya ¿Tiene buen jugador yo, Cuba? Sí Si se ha vuelto bien en pelota parada Y de aquí viene el segundo Que no es de un cabezazo, no es de un centro Hay un cabezazo directo Pero hay un... Está viendo una segunda jugada, si se quiere Sí, porque hay un primer cabezazo Y hay un mal cálculo, creo, de Air Que lo termina aquí Es venir en casa el que cabecea Y se le pierde Se le pierde rengifo y se le pierde la pelota Pasa que es muy difícil, muy difícil para los defensores Tomar a las marcas cuando hay una peinada previa Cuando hay un toque previo Ahí se estabiliza, se desorienta la defensa, tal cual Es lo que decimos, el cabezazo que mueve a todos, ¿no? El primer contacto El primer cabezazo te saca de las marcas Te saca de todos, fíjate cómo encuentra ahí Libra rengifo, ¿no? Ya en los diez minutos Salir a jugar como visitante Y encontrarte con dos goles abajo Te cambian los planes Te cambia y prácticamente te determina mucho El resto del partido Esta es buena de polo Esta es buena, sí Parecía la de... No era Felipe Luis, el que lo seguía era retamoso Pero este es algo que tiene que hacer más polo, ¿no? O sea... Con la velocidad que tiene Jugar más de siete De extremo Con la velocidad que tiene Lo que pasa es que también depende de la propuesta De la propuesta del equipo Claro Sí Después tuvo... Se pudo ir expulsado en algún momento Cosme, ¿no? O sea que hay una fricción con... Con Balvin Que jugaría el primer tiempo como defensor central Al parecer algo tocado Sería cambiado por Brian García Para el segundo tiempo Han habido tantos goles de pelota detenida Ya que hasta los... Que hasta los del equipo que defendían la pelota parada... Querían anotarse el gol Querían anotar Ahora va a la zona Cosme, lo vimos... Rechaza mal en el primer gol Cuando viene el tiro de esquina de Flores Y aquí ataca mal la pelota No tiene marca No, va libre El favor que va ahí en el vértice de la chica A él va libre siempre, ¿no? Va a atacar, tiene que atacar esa pelota Después no hubo mucho La atacó, pero para... La ataca mal Sí Claro No, después no hubo mucho más, ¿no? A esta jugada tal vez de Cuba Veíamos esa de Polo Que no terminan con remates directos al arco, ¿no? Esta noche está adelantada Sí Me gustaría verla a esta ahí Está adelantada Pasito, ¿no? Sí Sí, se está adelantado Se está adelantado un paso Además tiene zapato blanco El segundo comienza el segundo tiempo Ya después intentará, pues Sacarse esa mala fortuna Esa mala predisposición Garcilaso Y va a encontrar rápidamente Un buen sitio, ¿no? Ya había anunciado Viamarín Una jugada previa Un remate Que se va por el poste derecho De Cáceda Y después Con mucha fortuna también Encontrará Había tenido esta también Donde otra vez responde bien el arquero O Cáceda otra vez bien Sí Da un par de pasos justos, Ramón, ¿no? Está muy bien, Cáceda Achipó Es el arquero Después de la Copa Que ha tenido A pesar de que la Comón no jugó Pero está muy bien, Cáceda Esta es la que señalaba, ¿no? El de Villamarín Ya el segundo tiempo sale con otra determinación Garcilaso Y va a encontrar el... Pero premio para Villamarín Que es la pelea, ¿no? Sí La gana Y la presa bien Ahí está Bueno, pero también Es otro mensaje que tiene que hacer el técnico Cuando va premio para la escena de la victoria ¿Qué le decís? Que salga la cual el segundo tiempo No, sí, por eso Es un mensaje completamente diferente Con otra determinación Con otro criterio salía a jugar Garcilaso Y era muy difícil Era muy complicado Ir del descanso 3 a 0 Ahora, ¿después continuó? ¿Después del gol? Sí Continúa en esa dinámica positiva Y si quiere Pero encuentra esta jugada universitaria Y este es el gol tal vez más parecido A los mejores momentos de universitario en la apertura, ¿no? El lado izquierdo La salida de Trauco Se ensucia un poco la jugada Después del centro de Siucho Pero la limpia Pero la limpia Ahí hizo Flores Exacto Un tazo le mete, ¿no? Me parece Sí Lo levanta Ya le está Lo que pasa es que La única manera de definir Era de punta Porque ya le habían cerrando No tenía otro recurso Y como le quedó un poco larga Le tuvo que meter la punta Algo que conversábamos el otro día, ¿no? La capacidad de algunos jugadores De ser claros muy cerca del arco ¿No? De tomarse su tiempo muy cerca del arco Y esto lo hace Flores Porque Tiene un control más O sea, aquí Ese, ¿no? El que le permite ingresar al área chica Y quedar listo para meterle Y acomodarse para meterle la punta Claro Y si Acá El oreja a Flores Y se le ha hecho muy bien jugar la Copa La Copa América Vení con otro Otro aire Otro aire completamente diferente Te sientes En el campeonato local En esa acción de Flores Si Flores no mete la punta No No hace el gol No mete la punta Y cuando mete el cuerpo No le llega Mete la cadera Aguanta con la cadera Y después le mete el puntazo Este manche era mejor Yo tampoco creo que hay falta No Y en HD ve la falta ahí No, no hay falta No, no hay falta Este es un buen arranque Que corre por el sector izquierdo Y el centro que desvía KC Apagando siempre los incendios Bueno, te dan las ganas de Garcilaso Pero en el fondo tú sabes Cuando estás perdiendo 4 a 1 Cuando hay visita con Contra universitario Sabes que el partido está Está muy complicado No más rotación en el arco No Yo nunca creo en la rotación Mirá Yo creo que este ya debe quedarse En el arco De universitario casa Y después otro El único tiempo que de esa rotación Era lo de Roberto Mosquera Cuando estaba en el audio No te damos cuenta Acordarse con los partidos Bueno, Reynoso sigue rotando Reynoso sigue rotando Y esta Esta sí me deja más dudas Que la anterior Esta sí me deja más dudas Esta sí es más fina Ahora, igual no es Claro, clarísima la jugada ¿No? Esta yo creo que en el fondo lo habilitan Está habilitado Sí, está habilitado Santillán lo habilita Santillán lo habilita Sí, está en línea Sí, está en línea Sí, está en línea Acab mats No 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 Ci są